Let's talk about our feelings. ¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, qué va. Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Primo! Hola. Contaba las horas para verte. ¿Cómo está, Juanito? Juan, Juan. Juan, pero ¿de qué va el Juanito? Oye, que si ibas a estar libre esta tarde, me quedo contigo. ¿Tú ves eso de ahí? Todos son los trabajos que me esperan. Pero ya que lo tuviera solo la interpretación. ¿No tú crees que con la interpretación me puedo pagar este apartamento? Lo siento, Claudio. Dicen que quieren copas de cristal. Dicen que las clases son caras. Mañana me voy a Boston. ¿Vamos a tu casa luego? Hola, tía, ¿cómo estás? Aquí estoy haciendo el desayuno. Ayer estuve armando unas cosas ahí de la casa. Qué apañón que eres y qué suerte tiene tu madre. Bueno, ya está. ¿No es que has venido aquí, primo? Bueno, yo es que en principio mi casa es de verano. Hola, cariño. ¿He interrumpido algo? Nah, mi madre. Entonces, un día me dio por pensar. ¿Y si todo hubiera sido demasiado perfecto? ¿Sabes la sensación esta que tienes cuando todo te ha salido bien? Querías demostrarte a ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil. ¿Qué va, Juan? Me surge la oportunidad de vivir otra vida. No me atrevo. La vida tiene a veces giros inesperados. Y hay que estar atento y aprovecharlo. No me atrevo. Gloria.